Este semestre me enfrenté al reto escolar principalmente de la conexión a internet o fallas en el equipo. Lo pude solucionar apoyándome de otros equipos que tengo y mejoraría que algunos profesores no dejen tanta tarea y que expliquen mucho, bueno que traten de explicar mejor el tema en lugar de solo sobrecargarnos de tareas. ¡Suscríbete al canal! 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 Estar en cama no es opción. Al principio de la cuarentena pensé que sería el fin del mundo o algo así. Incluso tenía mucho miedo de salir porque no quería enfermarme y contagiar a mi familia. A cada rato me pongo gel antibacterial. Gel antibacterial. Solo pensaba en ponerme gel antibacterial. Para todo me ponía gel. Quizás no hago mucho cardio, pero el poco que hago me ayuda a calmarme. A pensar mejor. La mayor parte de los días de cuarentena me he sentido estresada. ¿Y cómo son las emociones en cuarentena? Experimento tristeza, ira, miedo. Dejo salir la emoción completamente de mi cuerpo. Busco dónde es que siento la emoción y de ahí parto a hacer actividades que me ayuden a dejarla fluir y salir de mi cuerpo. La salud mental es igual de importante que la salud física. No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. ¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan. Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves. Mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza. Por eso cuando yo bostezo, tú bostezas. Por eso ya te protejo y tú me proteges. Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje. Yo sé que el futuro es incierto. Pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo. Sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo. A sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja. Bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas. Entre los bosques de flores de diferentes tamaños. Los arcoiris que pintan las estaciones del año. Como los colores de la ropa en pleno movimiento. Que cuelgan en los balcones para que la seque el viento. Y la mirada de la historia que quiere seguir.